La raquetbolista potosina Jessica Parrilla comentó que tuvo un buen torno en su reciente participación en la gira del Tour Profesional que se realizó en Chicago, metiéndose hasta los cuartos de final en singles, venciendo a la guanajuatense Samantha Salas, número 3 del mundo. Lamentablemente una lesión en la pierna derecha no le permitió seguir avanzando y llegar lo más lejos posible en la ciudad de los vientos. Los resultados fueron buenos, estamos en ese proceso de recuperarnos, de recuperar el ranking, de recuperar el nivel y bueno tuve un muy buen triunfo en este torneo que fue contra la número 3 del mundo y después por ahí tuve problemas con la pierna derecha, traigo una distensión en el gemelo derecho y una tendinitis también que bueno me lastimó un poco. Ahora tendrá unos días de descanso para regresar de nueva cuenta al último torneo del año que se llevará a cabo en Maryland. Ahora de regreso a seguir trabajando para cerrar el año con el último torneo que va a ser en Maryland y espero estar al 100% físicamente para jugarlo. Una semana a ver cómo reacciona mi cuerpo con la rehabilitación, esperemos que bien, no es algo muy fuerte entonces yo creo que para el lunes que viene, a lo mejor martes, ya voy a estar lista otra vez para entrenar. Además señaló los objetivos que tiene en mente para el próximo año y esperando retomar el ranking y regresar a la selección mexicana de racquetbol. Pues el objetivo es recuperar mi ranking dentro del Tour Profesional, ya he estado de número 2 del mundo y quiero volver a estar ahí y por qué no pues de uno, entonces es un proceso que toma tiempo porque aunque vaya a todos los torneos, aunque gane todos, como hay puntos y tienes que alcanzar a las demás jugadoras pues toma tiempo, pero el 2020 definitivamente dentro de mis metas está volver a estar dentro del Top 3 del mundo dentro del Tour Profesional. Gracias. 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 Gracias.